¡Aplausos! Hay jóvenes que no saben qué hacer Pasa la chica y ponen una cara de enfermo ¡Mamacita! Pero sin embargo la mujer no La mujer cuando le gusta a un tipo Le regala su mejor mirada ¿No han visto? Sobre todo en un baile Hay tipos que están parados ahí Y la chica lo mira más o menos Hay tipos que se asustan Pero qué diferente sería mirarla Y no asustarse Ella te mira, mírala Sonríele Claro que hay chicas que a veces Porque uno es feo A veces lo ignoran Tú no le has hecho nada Y por gusto te mira ahí Muchachos que la miran mal Claro que hay hombres que no se chupan Eso es para mí no se da valor Si la chica te mira ahí Date valor Esa hembra tiene que ser Mía 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 Tuya también Pero por lo general Pero por lo general mayormente Hoy en día Hoy en día Hay tipos que son No sé, tímidos Para lanzar un piropo Pero hay hombres que lo hacen Que se arrodillen Los reyes de la tierra Que va a pasar su majestad La reina de los cielos Esa mujer que va a decir Ay Ay no lo puedo creer 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 Pasa otra chica Si la belleza fuera un pecado Usted no alcanzaría El perdón de Dios Esa chica Ay no Y me deja usted de nuevo Podría pasar Otro piropo Usted con su belleza Ocupa toda la vereda Eso si dile A una flaca No le vayas a decir A una gorda Su belleza Ocupa toda la vereda La estaría sorprendiendo ¿No? Pero hoy en día Hay parejas que no duran mucho ¿Y saben por qué? Porque hay hombres Que a veces son cochinos No la respetan La tratan más No se vayan Delante de su chica Se tiran peros Jogan a su Dios Y todavía está Chaciento justo Que se le va a salir el pelo A su germa le dice Jálame el dedo De verdad Ella jala inocente ¡Claro! ¡Pobrecita! ¡Un desmayazo! Pero no solamente ese motivo hay Hay muchos por lo general Hay muchos por ejemplo Que la pierden ¿Por qué? Porque se la llevan A un parque oscuro Para dar rienda suelta A sus bajos instintos ¿No se han dado cuenta? Es que a veces la mujer Tiene la culpa ¿Por qué? Porque el hombre se la lleva Y ya conoce La debilidad de la mujer No digo que todas ¿No? Pero hay una gran mayoría Basta que le digan ¿Quieres comer pollo? De chicas pollo ¿A dónde se la llevan? A un parque oscuro ¿Todos ya han visto Que en la oscuridad Un tan pollo? Los dos solos Comienza primeramente El beso Y el amanazo del hombre Comienza a deslizarse No me desastuto En estas cosas ¿No? La mortiga cada Todo eso es inocente Y la chica no aguanta ¡Oh! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! Hay mujeres que no aguantan No, y hay mujeres Que son escandalosas ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! Hay mujeres que no se suertan Y no solamente se ve acá Hasta en la sierra La vez pasada Estuve en Huancayo No me creerán A la hora que me dirigí Al hotel a descansar Paso por el mercado Y veo como un paisanito La tenía su paisana rinconada La cholita no se dejaba Pero el cholote Es mamá seca linda Listo quiero Mamá linda La cholita no Sí, no La comenzó a paletear A besar Pobre cholita Sejita ¡No! ¡Oh! 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 ¿Y saben cuál es el problema? Es que hay chicas que no se hacen respetar Por supuesto de que cuando uno es enamorado Trata de quedar bien con ella, ¿no? Al principio todo es bonito Mi amor Hasta cuando salen a pasear Te amo Hasta para acusar la puta Momento Va a pasar miembra Pasa mi amor Ya ¡No! Al principio Pasan veinte años Ya ves igual El hombre va delante Y la mujer va atrás con todo El batallón de chibolos El hombre asado Apura brujer miércoles La mujer lucha en carro ¡Ah! Tenés agua ¡Ah! No hay hombres que estén así Y la mujer también Al principio Cuando No es necesario que se casen Cuando recién se juntan ¿Ahí está? Como le espera al marido Ansiosa Llega del trabajo Papi Papi Te dice al principio Papi ¿Por qué te mueves tanto? No puedo No me preocupo Ya Te voy a sacar Tus zapatos Tus medias Pantalón Calzoncillo Camisa Échate Te voy a hacer masajes Pobrecito Mi amor Ya mi amor Ya Mi amor Ya ya Al principio Te da todo lo que tú quieres Papi Te he preparado lo que a ti te gusta Arroz con pollo Mi amor Hay ceviche ¿Tengo cerveza helada O quieres gaseosa? Así es al principio Gracias mi amor Papi Te lavo tu ropa Bueno Estás lavando la ropa Y de repente Se encuentra con el calzoncillo Como lo mira Y como lo besa ¿No? ¡Ah! Acá ponés un poquito Mi amor Acá ponés un otro costito Acá ponés un barito Pasan diez años El marido un poco gordo La mujer aburrida en la casa Haciendo las cosas Llega el marido Cuando están en el amor ¿Se hacen venir ahí? Todas las mañanas Salen acá Para que estén Llega el carajo Pero tengo que estar Por el techo Si es que está bonito Muy buena tía Todo panzón ¿Cómo estás? Hasta mal Y se le salen a la tía Ver el calzoncillo Otra vez Te cago Se lo tira en la casa Es diferente Mucha gracia Gracias